Vamos a escuchar, vamos a escuchar Aunque no esté, aunque no esté Yo siento tu presencia Lo natural de ti Le gano a la ciencia Que tú vuelves de aquí No es coincidencia Tú, 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 tú Flow y a ti Tú no hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú, 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 tú Flow y a ti Tú no hay nadie como tú No hay nadie como tú